¿Qué tal? Mi nombre es Tecate y pertenezco al equipo de E2 Bueno, nosotros fuimos los campeones de la primera edición de Copa Naciones Nosotros nos conocimos en otros eventos oficiales también de PUBG Mobile Atam Y nuestra dinámica como equipo consta de un IGL, dos entry fragger y un scout Y la nación que estaré representando con mi equipo es la Nación de México Lo que a nosotros más nos motiva es el hecho de la competitividad Como en cualquier deporte, el poder competir y representar a tu nación Es algo que te hace esforzarte cada día más para corregir errores y poder lograr un campeonato El papel que tiene PUBG en nuestro día a día es uno muy importante Ya que como cualquier deporte necesita de tiempos de entrenamiento y dedicación En nuestro roster, algunos trabajamos, otros estudiamos Lo que siempre intentamos hacer es acomodar los horarios en la mañana Para poder en las tardes terminar nuestros espacios de entrenamiento con el equipo Una de mis experiencias que tuve en la primera Copa Naciones Fue el día de la final, donde el primer partido nos fue muy bien Pero en el segundo partido perdimos en la mitad del roster La verdad que las probabilidades de ganar eran muy bajas Pero pues nunca perdimos la fe Teníamos un objetivo claro de que queríamos ganar Y aguantamos hasta la última zona Donde pudimos ganar la partida Y la verdad que eso nos impulsó bastante para nuestro camino hacia el campeonato La verdad que el trato que tenemos con la comunidad de PUBG Mobile Atam Ha sido muy bueno Es una comunidad bastante unida y bastante competitiva El tema de que te apoye la gente partida tras partida O moviendo otros eventos a ver muy cool para nosotros Y que la verdad nos impulsa a ser mejores cada día Yo los invito a que participen y vivan esta gran experiencia en esta Copa Naciones Uno de los consejos que yo les podría dar Sería el tema de que siempre escuchen a sus compañeros Y siempre controlen sus nervios en las últimas zonas ¡Suscríbete al canal!